Es fundamental fomentar el desarrollo intelectual de los menores de entre los 7 y 15 años de edad y es por ello que el Planetario de Cozumel tendrá la apertura de un club de robótica así como un taller de Makerspace en el que se construirán una pista y un coche eléctrico desde cero con el objetivo de que los futuros ingenieros o científicos conozcan cómo se inicia, cómo se forma, cómo se usa y cómo se desarrolla esta ciencia. Es la apertura del segundo club de robótica, esto va a comenzar el 2 de marzo, viernes 2 de marzo va a ser todos los viernes de 3 a 5 de la tarde con chicos de 7 a 15 años, ya tenemos un curso de robótica, ya está lleno entonces estamos abriendo la posibilidad a toda esa gente que se quedó con las ganas, bueno a que asistan los días viernes de 3 a 5 además vamos a comenzar un espacio que se llama Makerspace en el cual vamos a construir objetos electromecánicos vamos a comenzar construyendo un coche eléctrico y una pista eléctrica en lo cual vamos a platicar de qué es, cómo funciona, para qué funciona y por supuesto vamos a construirlo desde cero, esto está hecho para niños de 11 años en adelante si son menores a 11 años tienen que venir acompañados de un adulto para que los ayude a taladrar, a soldar y a hacer todas estas cositas que se requieren. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landivera. Gracias. 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 Gracias.